Y ahora es momento de trasladarnos hasta la Conred, en donde ya ha dado inicio la conferencia de prensa. Están presentes el señor presidente y el vicepresidente de la república, así que escuchemos qué está sucediendo en esa conferencia de prensa. Lamentando el fallecimiento de 11 personas en el deslizamiento que se dio en el cerro Huachuna de San Pedro Soloma, Huehuetenán. Se decía que eran 10, nos acaban de dar el último informe que son 11 las personas, se logró encontrar a la última persona que se estaba buscando. Las personas que fueron lesionadas o se encontraron heridas fueron trasladadas al centro de salud y logramos constatar que gracias a Dios en el área de salud de Huehuetenango teníamos más de un 90% de abastecimiento en medicinas. En San Pedro Soloma, más de un 80%, haciendo falta únicamente temas como antiácidos o ese tipo de cosas. Por lo tanto, se le pudo ayudar y atender de la mejor forma a todas las personas que lo necesitaron. La llamada de la emergencia se recibió a las 5.30 de la mañana, se activaron todos los equipos de emergencia del sistema de Conred y a las 7.30 ya estaba todo el equipo y la fuerza de trabajo trabajando en la comunidad. Pero también tenemos que reconocer a toda la comunidad de Soloma que estuvieron prestos a ayudar desde el primer momento que sucedió el incidente. Eso se reconoce, se agradece y se pone como ejemplo de la necesidad que tenemos de todos poder participar en este tipo de situaciones. El estado de fuerza al momento es de 184 personas de las distintas organizaciones e instituciones del país que están dentro del sistema de Conred y queremos recordarles que estamos en alerta amarilla a nivel nacional. Esta alerta amarilla fue declarada desde el día viernes recién pasado y aún continúa a nivel nacional. Tenemos algunos lugares, según nos informaba el INSIBUME, que tienen más del 100% de saturación de los suelos. Y en algunos lugares del oriente del país ha llovido el 160% de lo que debió haber llovido hasta agosto, de acuerdo a los promedios de lluvia registrados en Guatemala. Por lo tanto, volvemos a pedirle a todas las autoridades locales y a todos los medios de comunicación que nos puedan ayudar a mantener el sistema de información lo más vigente posible y con la información más clara para toda la población. Involucramos a los alcaldes en esta información y en este sistema y les pedimos que se incorporen porque es importante que ellos que conocen en dónde están las poblaciones puedan informarles lo peligroso que es la creciente manifestación de los ríos. Las crecidas de los ríos en todos los lugares del país se está dando y hay muchos poblados que se han acercado demasiado a los cauces de los ríos. Por lo tanto, volvemos e insistimos y les hacemos la petición a ustedes de hacer conocer a toda la población que estamos en una alerta amarilla. También queremos informarle que el sismo de 6.6 grados que se registró en el suroccidente del país, que también se declaró alerta amarilla, después pasó a anaranjada, ya terminó esa parte, se hizo lo que se hizo lo que se debía hacer y estamos pasando al siguiente nivel que es el recuento de los daños y la reconstrucción. Tanto comunicaciones como con red y el ejército están haciendo toda esta cuantificación. Entre algunos daños de la prevención que hemos tenido, aparte de poder tragar algo que se considera necesaria y que tenemos que seguirlo haciendo, queremos contarles que hemos tenido y tenemos 110 toneladas de alimento que han sido distribuidas a nivel nacional de forma estratégica, de los cuales se han consumido hasta este momento 4.8 toneladas. Y estamos en la disposición y preparados para poder asistir también en esta área si en algún momento se llegara a necesitar. Nuevamente, les agradezco su operación y su participación en este sistema de comunicación y quisiera dejarle el uso de la palabra al señor Sergio García para que él nos pueda dar los pormenores de la situación, lo que se recomienda y lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Bueno, inmediatamente nos vamos nuevamente a la conferencia de prensa en donde el titular de la Conred, Sergio Cabañas, está compartiendo algunos datos relevantes en torno a las personas, viviendas e infraestructura que ha sido afectada debido a las lluvias. Inclusive, información general de lo que ha causado las lluvias en los últimos días y cuánto va a tardar más. Escuchemos. 27 incidentes hasta el día de hoy, 159 personas que se encuentran en riesgo, 57.460 personas que han sido afectadas y 2.788 personas que han sido danificadas. Tenemos al momento 14 personas fallecidas. Estos son datos oficiales. En algunos casos, pues, las personas son llevadas directamente a alguna funeraria o algún tipo de lugar donde no son llevadas a algún centro asistencial y son dadas oficialmente como fallecidas. Tenemos 1.060 personas evacuadas y 332 personas albergadas. En lo que respecta a infraestructura, hay 644 viviendas con daño leve, 26 personas en riesgo, viviendas con daño moderado 132, 30 carreteras afectadas, viviendas con daño severo 7 y escuelas afectadas hasta el día de hoy, 2. Esta es únicamente por lluvia. Tenemos tres puentes destruidos. Tenemos la información que no está en esta infografía de que el puente de Mayuelas tiene problemas y hasta la zona general en el lugar y van a estar sucediendo para que no colapse este puente. Tenemos ocho puentes bien afectados y hay necesidades que nosotros estamos enviando en lo que es agua, albergues, atención médica, entidades de primera respuesta, policía nacional para resguardar los bienes de las personas cuando son evacuadas, el Ministerio de Comunicaciones que ha hecho un excelente trabajo en tener expedita las vías. Al momento solo hay dos que están obstruidas, como es el Cerro Lec y el deslizamiento del día de hoy que podría quedar habilitado en el transcurso del día, ya que hay maquinaria de la población como maquinaria del Ministerio de Comunicaciones. Y se ha estado dando, como lo informó el señor presidente, asistencia humanitaria, de lo cual tenemos 4.86 toneladas que han sido enviadas para atender un total de 2.523 personas. Tenemos posicionados recursos en todo el país, principalmente en el Petén, que hay 3.62 toneladas de alimentos, en Quetzaltenango también 3.62, en Escuintla 3.62 y en la ciudad capital 99.27 toneladas, haciendo un total de 110 toneladas que podrían ser utilizadas en la primera fase del invierno, ya que en el mes de septiembre, octubre y noviembre, pues se incrementan las lluvias y ahí estaríamos viendo la posibilidad de que sobrepase la capacidad de respuesta de atención. Tenemos en tres días nada más de lluvias 23.892 personas atendidas y esto va a continuar toda la semana de acuerdo al pronóstico que tiene el INSI BUME y tenemos la otra tormenta que viene en camino para poder tenerla en un lapso de ocho días afectando lo que es el territorio nacional. Algo que es muy importante y les vamos a agradecer a todos los medios de comunicación es recordarle a la población que estamos en alerta, María. Necesitamos que invitar a todas las personas a que por favor se mantengan a la espera de información que va a salir exclusivamente a través del sistema de comunicación de Conred para poder dar las advertencias y poder evitar que puedan seguir sucediendo actos y situaciones que puedan terminar con la lamentable muerte o fallecimiento de personas. A todos los medios de comunicación, muchas gracias por ayudarnos a compartir esta y mucha más información que va a salir.